Buenos días, región. Eso es lo más destacado. Desde los ocho años de estar violando a su hija, el hombre acusado de este hecho no solo violaba a su hija mayor, sino también a la menor, quien en los fines de semana iba a visitar a su hermana y padre. No contento con esta situación, violó a varias compañeras del colegio de sus hijas cuando iban a estudiar a la casa, después de entregarles plata y celulares para que estas menores mantuvieran su silencio. El aberrante caso se conoció después de que su hija mayor decidió contarle a la profesora de su colegio, quien inmediatamente dio aviso a la fiscalía, quien empezó a hacer la investigación correspondiente. Anoche y después de cinco horas se suspendió la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y quedó pendiente la medida de aseguramiento que, seguramente, se define hoy en la audiencia que será reanudada a partir de las dos de la tarde. ¡Gracias!